Vamos a nombrar la terna que tenemos preparada, que es Mejor Programa Soberanía Malvinas. Los nominados son Unidos como en Malvinas, de LRA 8 Formosa, Malvinas, Glamour de Gloria, LV19 Malargue, y Almargón del Día, de LRA 24 Río Grande. Y el ganador de esta terna es Unidos como en Malvinas, LRA 8 Formosa, Carlos Muela. Gracias, Felicitaciones. Me voy a la promocionada de Formosa. Carlos, aplaudido, vitoreado. Y te escuchamos, dale. Bueno, un saludo a todos los compañeros de todas las radios a lo largo de nuestro país tan extenso. Qué lindo poder saludarlos a todos. Bueno, para nosotros esta mención ya ha sido muy importante. Nosotros estamos a 1.200 kilómetros del gran puerto de Buenos Aires, que es donde se genera por ahí todo esto, y donde este espíritu de Radio Nacional, la decisión política de federalizar las voces y los trabajos que podemos producir desde cada uno de nuestros lugares, nos emociona aún más. Y, por supuesto, tener a nosotros aquí, que es el gran hacedor, Carles Lito Muelas. Carles Lito Muelas, un héroe de Malvinas, que representa él a aquellos que no volvieron, pero que están con nosotros los que volvieron y también partieron por distintas razones. Y, como él, los soldados y excombatientes que siguen en esta lucha, esta causa de Malvinas, que es una causa nacional de soberanía nacional, un reclamo de tantos años, y que Radio Nacional tome esta bandera, y bueno, y que en este caso premie para nosotros los formoseños, es un aplauso enorme. Una emoción, acá están todos mis compañeros, que estamos aprovechando un brindis, nos quedamos en la radio por fin de año, y créanlos, estamos todos muy emocionados. Ese aplauso era de todos ellos, y están aquí acompañando a Carles Lito Muelas. Muchísimas gracias, y les cedo la palabra a Carlitos. ¿Qué tal, compañeros? Una alegría inmensa que me hayan otorgado este premio, no solamente a mí, sino a mi amigo, el director de LRA8, Radio Nacional Formosa, que me dio este espacio tan importante para hacer este programa Unidos Común Malvinas, que se transmite todos los días, todos los viernes, a partir de las 20 horas, y es una alegría. Y quiero agradecer a todos mis compañeros veteranos de guerra, a los que fuimos a defender a la patria, fundamentalmente a todos mis compañeros de esta emisora de Radio Nacional Formosa, que me acompañan a José Posse, a Dani Galarza, a todos mis compañeros que me acompañan todos los viernes. Muchas gracias, y también déjame enviarle un mensaje a toda mi familia, y a todos los malinizadores, a toda la gente, a los más de 500 reproducciones que tenemos cada viernes, y eso me pone muy feliz. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, Carlos, y gracias a la gente de Formosa. Nosotros seguimos por aquí, está pidiendo aire el director ejecutivo de Radio Nacional, Alejandro Ponlecica, te escuchamos, estás al aire. Gracias, simplemente felicitarlos. Es un programa, y son los programas que mantienen Malvinas sumamente importantes. Quiero que piensen que el año que viene causas nacionales, Malvinas nos une, todos nosotros, desde Radio Nacional, vamos a tener orgullosamente que ser protagonistas de esos homenajes, y de cómo soñamos el futuro y el recupe de las islas a través de a través de la apertura de las negociaciones. Quiero felicitar a cada uno de ustedes, Carlos especialmente, es un programa lleno de emoción y que nos enorgullece. Así que simplemente quería sumar un segundo mi agradecimiento a los que lo hacen, a los trabajadores, a los que escuchan, y a cada uno de ustedes. Y prepararnos para lo que viene. Muchísimas gracias. Gracias.